Yo no quiero más explicaciones, Faber. ¿Usted no se da cuenta? Que lo que me duele no es usted quién es. Mírese. Usted es un hombre bueno. Un hombre responsable. Generoso. Esa guambitica ni ha nacido. Y usted ya está hablando como todo un superpapá. Dios, ¿qué le hace tanta falta a este mundo? Y tranquilo que yo no estoy embaracada por eso. Porque de eso es lo que yo me enamoré de usted. Ay, Pichichi. ¿Entonces no está enchichada conmigo? No. No, es que yo no estoy enchichada por eso. Porque la guambitica no tiene la culpa de lo que ustedes grandes hicieron. Lo que a mí me molesta es que ahora en adelante todas las decisiones ya no es de los dos, sino de los cuatro. Y eso, Faber, eso yo no se lo pedí al universo, yo no le pedí a la vida, ¿verdad? Yo no me imaginé que a mí me iba a pasar eso. Ay, no, pedacita. Lo podemos cuadrar. ¿Qué lo vamos a cuadrar? ¿Qué lo vamos a cuadrar? Seamos realistas. Usted y yo estamos casados o no estamos casados, ¿ah? Todo lo mío es suyo y viceversa. ¿No quiere que grite? Entonces, entiéndame lo que le quiero decir. Primero, lo de la lechonería, usted tenía que habermelo consultado. Segundo, la plata de la lechonería, teníamos que haber tomado la decisión entre los dos. Y además, usted me conoce a mí. Usted sabe que yo egoísta no soy. Y si usted me hubiera dicho, vea, Ingrid, que necesitamos eso para la guambitica, pues usted sabe que yo se lo hubiera dado. Pero lo que me da tristeza es que usted no cuenta conmigo para nada, Fabio. ¿En serio? Y como no cuenta conmigo, pues yo ya no me voy a soportar más eso. Yo ya no lo tolero. Ya nomás. Punto final, Fabio. Ya, ya, ya nomás. Sí, hable, hable. Vamos a hablar. Hablemos. ¡Ester! ¿Ester, cómo estás? ¿Cómo cree? Esto es mi culpa. ¿Sí? ¡Perdón! Deje de pedir perdón. Usted no es una buena persona. Ve, hablamos. ¡Venga! Usted puso en peligro a Ester. Me puso en peligro a mí. A toda la gente del centro de detención. ¿Sabe qué me tocó hacer para que la mamá de su compañero no lo denunciara? ¿Sabe qué me tocó hacer? Sí, yo sé. Mario, por favor. Perdóneme, sí. Perdóneme, por favor. ¿Hasta cuándo, carajo? ¿No va a reflexionar? Puso en peligro la vida de Ester. De mí, Ester. Sí, yo sé, yo sé. Perdóneme. Y fue mi culpa, yo sé. Pero es que no sé qué me pasa. No quiero ser quien soy, Mario. Quiero cambiar. ¿Y quién quiere ser? ¿No cree que me da? ¿Eso es lo que usted quiere ser? Yo pienso que no. Yo pienso que usted quiere cambiar su historia, la mía. Cambiar la historia de su familia y utilizando el talento que la vida le dio para hacer cosas mucho mejores que esta mierda. A ver, dígame, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que esto es mi culpa, sí. Así que no se preocupe porque yo me voy a ir, me voy a ir y los voy a dejar en paz. ¿Listo? Eso voy a hacer. Bueno, bueno, perfecto. Lo solucionó todo, se va. Huir no soluciona nada. ¿Sabe cómo cambiaría las cosas? Quedándose acá, en esta casa, siguiendo las reglas de esta casa, yendo al centro de detención y poniéndole la cara a toda esa gente y denunciando a esos cíbaros. Siga. Gracias. No se puede, Mario, no puedo. Entiendas, esa gente es peligrosa. Si los denuncian, van a venir, van a venir. ¡Qué! ¡Que vengan! Usted no está solo. ¡Qué! ¡Qué! Mario, tengo que entrar. Ah, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Me parece perfecto que hayan llegado porque nosotros estábamos a punto de poner un denuncio contra la gente que entró acá, a esta casa, a la fuerza. Y mi hijo los conoce. Comencemos. Ellos no solamente vienen por esa denuncia, también vienen a llevarse a Raúl. Yo misma puse la denuncia contra él. Usted debe pensar que soy una grosera porque no ha contestado sus llamadas, pero es que tuve un problema con el celular de Alejandro. Eh, Alejo me contó. Lo que pasa es que el celular lo tenía yo porque él me lo prestó. Yo lo utilicé durante un tiempo, pero después se lo devolví. Mejor dicho, un problema. Y después me tuve que devolver para mi pueblo porque tenía un problema personal, pero no quiero aburrirlo con mis problemas. No, 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 si no me aburren, lo absoluto. Es más, desde que me la presentaron me muero de ganas por saber más acerca de usted. Le voy a ser muy sincera. Yo en este momento no estoy disponible para una relación. Acabo de terminar con mi novio que era muy celoso y pues era una relación muy tormentosa. Me entiendo. Pero es que hay algo que me confunde. Yo no sé usted por qué se presentó a las pasantías, por qué dijo en la universidad que usted estudiaba ahí y ahorita lo de ir y venir a su pueblo, no entiendo. Es que esa es otra cosa con Alejito. Él se ha portado divinamente conmigo. Él me ayudó a presentarme a la universidad, me ayudó con todos los papeles, pues, mientras yo me decidía si me quedaba aquí o me volvía para mi pueblo. Pero no se preocupe, que yo aclaro todo ese tipo de cosas con la gente de la empresa. Hay mucha confianza entre usted y Alejo, ¿verdad? Sí, bastante. Bueno, gracias por... por aclarar mis dudas. Con mucho gusto. ¿Qué pena molestarla? Una última pregunta. Claro que sí. ¿Usted cree que yo soy un estúpido o un idiota? ¿O cree que su personaje de travesti es tan contundente que yo no iba a descubrir que usted es Alejo? Profe, tú tienes una explicación, ¿sí? Mañana quiero ver su carta de renuncia encima de mi escritorio. Ya no quiero tenerlo más como monitor de mi clase. Y si no lo hace, me veré en la penosa obligación de decirle a todo el mundo de su suplantación de identidad. por favor, por favor, escúchame, esto no es culpa mía, ¿sí? Por favor, escúchame, escúchame, usted tiene que aceptar las cosas. Sí. Si es su culpa, es su responsabilidad. Sí, sí, y yo les voy a responder por todo. Si quieren, yo me voy mañana, pero déjeme ir. Déjeme ir. Se fue hondo. No ha conseguido hondo. Yo tengo 17 años y siempre he estado solo. Dice que ha tenido un papá, por Dios. Por lo menos responda ahora. No responda entonces, haga algo, tenga pantalones. Señores, me acaba de llegar una orden de traslado para un centro de reclusión de menores. Por favor, gente, proceda. Papá, deténgase un momento. No, papá, papá, se lo llevan preso como quería. ¿Me está echando la culpa? Se lo llevan a un centro de reclusión para menores. Puede pasar años ahí. ¿Y usted quiere que yo me sienta culpable? Pudo haber analizado. Pudo haber analizado que lo iba a denunciar. Era sencillo. La arrogancia es el peor defecto que una persona puede tener. ¿Y en qué consiste la arrogancia? En tener un gran orgullo y una falsa autoestima. Las personas arrogantes creen que tienen la razón y que pueden pasar por encima de los demás y que básicamente el resto de la humanidad es idiota o que simplemente están para su servicio. Los arrogantes juegan con las expectativas de los demás. Creen que no tienen que dar explicaciones y se burlan. Ustedes pensarán qué tiene que ver este tema con la clase. ¿Qué tiene que ver la arrogancia con la economía? Así tiene que ver. Y mucho. Richard Roll, un economista norteamericano, fue el creador de la teoría de la arrogancia financiera o también conocida como el síndrome de Hubris. Básicamente, esta teoría se puede aplicar en cualquier universo laboral. pero hay personas que creen que pueden pasar por encima de los demás simplemente para conseguir un beneficio frente al mercado. Los arrogantes creen que pueden estar en otro universo y que no tienen que cumplir con los parámetros éticos de una sociedad y simplemente se burlan y son los únicos que tienen la verdad. Falso de toda falsedad. ¿Alguno me puede dar un ejemplo de algún personaje histórico? Amelia. Pues yo, yo creo que es Hitler, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, Amelia. Quiero que para la próxima clase me consigan otros casos, pero que tengan que ver con la economía. Quiero que miremos cuál es el rol de los grandes ejecutivos que manejan las financieras y toda su debacle frente a la economía y ver cuál es la moral que mueve a estas personas. Mario, ¿será que podemos hablar sin que esto se vuelva una guerra entre buenos y malos? ¿Usted cree que yo no me doy cuenta que lo que hizo Raúl es un delito? ¿Cree que soy tan bobo? Claro que lo es y merece castigo, por supuesto. Hay que hacer justicia con él, pero no de la manera que usted lo hizo. No estoy de acuerdo en el método que utilizó. No estoy de acuerdo. Me hubieran podido hacer daño. Me hubieran podido hacer quién sabe cuántas cosas. ¿No cuenta lo que yo sentí? ¿Que tuve miedo y que tomé las acciones que yo creí necesarias? Claro que cuenta. Al pelado también lo amenazaron. Estábamos llegando a un acuerdo justo en el momento que llegó la policía que usted llamó y se lo llevaron. ¿Sabe qué? Creo que usted está perdiendo la objetividad. ¿Está bien que usted asuma su papel como papá y que quiere ayudar a su hijo? Pero una cosa es ayudar y otra cosa es ser alcahueta con un delito. Pero, por favor, ese pelado ha vivido durante toda su vida rodeado de un ambiente delincuencial. Casi todas sus familias son criminales. ¿Qué pretende? Bueno, eso no le exime distinguir entre el bien y el mal. No se puede discutir con usted, Esther. ¿Qué? Mario, mire. Mientras usted va a dormir, mira, yo no sé dónde, por lo menos, por favor, piense que yo no soy su enemigo. No, pues, me tocó una suite cinco estrellas, ¿no? Bueno, calladito si no quiere problemas. ¿Dónde puedo llamar a algún service? ¿Dónde puedo llamar? ¿Dónde puedo llamar? ¿Algún service? Sí, es dormir. Según Rolls, el mercado es eficiente y los que fallan son sus ejecutivos cuando obnubilados por su poder creen que todo debe funcionar bajo sus propios valores. Por eso, cuando fracasan o muchas veces son llevados ante la ley no entienden por qué se les acusa y no tienen su responsabilidad. ¿Qué le pasa, Ingrid? Ay, nada, nada. ¿Quiere que le prepare un tecito? Ay, no, gracias. Yo creo que lo que yo tengo que hacer es llorar toda la noche hasta que se me sequen los ojos. Venga. Venga, hablemos. Pero, Amelia, ¿qué quiere que hablemos? Vea, yo le digo, yo he tratado de ser fuerte, yo he tratado de ser una mujer muy tolerante, que entienda todo lo que está pasando. una mujer con una mentalidad más abierta. Pero por más que yo lo intento, yo no soporto eso. Yo no soporto verlo ahí como con otra familia. No, 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 no es otra familia, no, señora. Sí lo es, Amelia. ¿Por qué me voy a engañar si yo sé que es otra familia? Y vea, yo no estoy culpando a Faber porque él tiene que hacer eso, él tiene que ser un buen papá. El problema, el problema es mío. Yo no puedo, de verdad, que por más que yo intento, yo le pido a mi Dios, pero yo no puedo, no puedo como, como obligarme a actuar diferente o hacer algo que a mí no me nace de corazón. Ay, no, amo, quiero morir. No. Mi querido guarito, necesitamos agilizar el tema de las prácticas para los estudiantes porque está pasando el tiempo y muchos se están quedando sin dónde hacerlas. Justamente ayer envió un mail general a todos los alumnos presionándoles para que se pongan pilas con el tema. Pero como yo sé que entre mail y mail pasa mucho tiempo, me tomé el trabajo de conseguir una empresa que nos va a recibir algunos alumnos. Ya le dije a Luz Dari que pegara la solicitud en la cartelera. Muy bueno. Necesito, guarito, que usted me ayude a redactar cartas de recomendación a los alumnos interesados. Es importante, guarito, conseguir esos cupos porque eso nos ayuda a elevar el nivel académico en la institución. Sí, esto es buenísimo. Cuente con eso. Esther, usted quiere que yo me reúna con Mario y miremos las listas de los alumnos. No creo que Mario esté disponible. Ay, sí, porque es que yo no lo vi en la oficina. Está enfermo. Está resolviendo un problema personal. Abogado, anoche estuve reuniendo información sobre la familia de Raúl. La familia más cercana de ese muchacho tiene antecedentes por todo tipo de delitos. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera él creció con unos valores distintos a los de los demás. Bueno, Mario, esto puede servir para argumentar frente al juez, pero qué tener en cuenta que él también estuvo detenido un tiempo por posesión. Sí, pero ahora es distinto porque lo están amenazando para vender. Es distinto. Sí, Mario, pero él lo puso la denuncia y ya hay dos jóvenes del centro de rehabilitación que aceptaron haberle comprado. ¿Pero qué hubo pues? ¿Entonces qué? ¿Nos fregamos? No se puede hacer nada, pues. Bueno, ya, Mario, cálmese, ¿sí? Cálmese. Estoy calmado, pero... Bueno, claro que podemos hacer algo, pero... siendo sincero, Mario, yo no creo que quede libre esta vez. Podemos buscar algo intermedio, algo con beneficios. Óigame bien. Haga lo que tenga que ser abogado para sacarlo, sin importar la plata que cueste, pero haga lo que tenga que hacer. Listo, Mario. Bien. Permiso. Gracias. Listo, Mimones. Entonces yo te pongo en la lista de aspirantes y te entrego un certificado en las notas, bueno, pero para la carta de recomendación sí toca con el director de carrera. ¿Con Guarito? Ay, Lutare, dígale usted sí, ayúdenme. No, mi vida, pero no ves que eso es personal. Ay, pero tranquilo, tranquilo que yo sé que te va a ir muy bien porque me comentaron que los que tengan notas altas tienen todas las posibilidades, entonces te va a ir súper bien. Yo sé que Guarito te va a dar esa recomendación. Eso si no se hubiera dado cuenta quién es Rosa ahora en realidad. ¿Cómo? Aquí está mi carta de renuncia. Bien. Me acabo de escribir en las listas para las nuevas prácticas y los Dari me dijo que usted me pueda hacer un favor y hacerme una carta de recomendación. ¿Y le hago a nombre de quién? ¿Suya? ¿De Rosaura o de los dos? ¿Cómo le gusta más? Profesor, perdóneme, me equivoqué, sí, pero créame que eso no vuelve a pasar. ¿Yo cómo sé eso? ¿No ve que mi nombre va a estar en esa carta? Yo no voy a poner en riesgo mi prestigio como director de la carrera para apoyar a una persona como usted. Lo que me está pasando a mí no es un capricho. Estoy atravesando por un proceso muy difícil. ¿Difícil? Pero no para llevarme la corriente como lo hizo en la fiesta y hacerme quedar como un imbécil. Perdóneme. Tal vez no calcule las consecuencias de mis actos, pero para usted pueda que sea mucho más fácil porque tiene su sexualidad muy bien definida, pero yo no. Qué pena, pero yo no lo puedo ayudar en eso, ni loco. Entonces denúncieme. Sí, Bea, cuéntele todo a todo el mundo. Hágalo. Yo pensé que usted era mucho más receptivo. Alejandro, yo soy una persona de mente abierta y acepto a toda la gente como usted. Entonces haga esa bendita carta, ¿sí? Mire, ¿qué le cuesta? Independientemente de las diferencias que usted y yo tengamos, yo soy uno de los mejores alumnos de su clase y eso usted no lo puede negar. Por favor, profesor, colabóreme, ¿sí? Bueno, está bien, pero ahora tengo que calificar eso, tengo mucho trabajo, así que retírese. en su correo está el contrato que hay que renovar con los proveedores de cerveza. Perfecto, entonces yo lo miro, le mando mis comentarios para que lo firme. Ah, y ahorita le voy a mandar a su correo también una propuesta en la que he estado trabajando para renovar el menú. Y ya, pues, creo que eso sería todo. no sé si usted tenga alguna otra pregunta. Sí, ¿cómo van sus cosas? Bien. ¿Y cómo va lo del crédito? No quiero meterme en su vida personal, lo que pasa es que me preocupo por usted, ¿me entiende? Ay, qué pena, un momentico. Ay, perdón, pero es que es mi ginecólogo y pues esta llamada sí es importante contestarla, qué pena con usted, ¿será que hablamos después? No, no, no hay problema. Vale. ¿Aló? Sí, doctor, sí. No, pues claro, claro que yo me puedo ir para allá, pero ¿fue que pasó algo malo? ¿Salió mal algún examen o qué? Ay, no, doctor, pero dígame algo mejor, dicho, dígame si es grave, dígame si es para preocuparme o no. Trastorno. Trastorno. No, mamita, yo a usted le voy a preparar un tinto porque usted está fundida. Tranquila, tranquila, que yo soy bien. Estoy bien. ¿Segura? Sí, tranquila. Ya, está llorando el sueño, todo ese lote ahí. Trastorno. Es síndrome de júris con H, ¿no? Es un trastorno de personalidad. Amelio, yo le quiero confesar que yo no he pegado el ojo en toda la noche y que a mí ese tema me tiene destrozada porque usted sabe que me duró, vea, ni tres meses antes del matrimonio. Yo quería como pegarle una llamada a mi mamá para contarle la tragedia, pero yo no pude. Me das como pena, me da vergüenza con ella, todo lo que ha hecho conmigo para que yo salga adelante y yo llamarle a contar eso. Pero es que, sinceramente, yo no sé qué voy a hacer. A lo mejor es porque usted no está segura. Vea que cuando no le cuente a la familia es porque ya, ya está sentenciado, no va a entender como que ya, ya tomó la decisión y no hay vuelta atrás. Sí, pero es que ya me pongo a pensar por qué tenía que escoger a Fáber. O sea, si ella quería tener un hijo muy válido, que lo haga. Pero ¿por qué no escogió otro, un tipo de todos los que hay disponibles? Tenía que escoger justo a Fáber que tiene dueña y hacerme eso a mí. Pero él estaba soltero. Amelia, ¿usted de qué lado estaba? Contéstele. Contéstele, y quiere, tranquila. ¿Qué hubo? Amelia, por favor, yo necesito que usted me acompañe, necesito su ayuda. ¿Qué le pasó? Es que imagínese que me llamó mi ginecólogo y me pidió que me fuera urgentemente para el consultorio y yo sé que es algo malo con el bebé, algo debió haber pasado. ¿Será que usted me acompaña? No sé, claro que yo le acompaño, pero por supuesto, igual, tranquilícese, Muriel, ¿sí? Fresca a veces, pues, a los médicos les gusta darle a uno el resultado personalmente. No, no, yo estoy segura de que algo grave pasó, ¿por qué no ve que yo le pregunté tres veces al ginecólogo y no me quiso decir nada? ¿Justo dónde está? en el networking. Bueno, listo, espéreme que yo ya voy para allá, ¿sí? Ya, ya salgo para allá. ¿Y a dónde la va a acompañar? Al médico. ¿Y es que qué? Ella no puede ir solita al médico, tiene que ir con usted. Es una urgencia. ¿A usted de verdad le molesta? ¿Le molesta que yo vaya? Pues, tranquila, haga lo que quiera, igual a mí me vale un hongo lo que paga con el Javier. Profe, yo me he dado cuenta de que a mí me va mucho mejor con los trabajos que con los exámenes. Gracias. Y yo me imagino que eso sea por la edad. Entonces, yo quería proponerle algo, que si usted me ha dado otra oportunidad con lo del examen y para que yo le pueda presentar un trabajo. A ver, doña Pilar, que hemos hablado sobre el trato diferenciado con los demás. No, pero es que no es trato diferenciado, ¿no? es que yo estoy en desigualdad con los otros porque es que yo no pude asistir a las primeras clases. ¿No pudo o no quiso? Digamos que fue un malentendido. Ay, pero vea, profe, yo le prometo que si usted me da el chance, yo me voy a poner las pilas y no le voy a volver a faltar a ninguna clase de aquí hasta que se termine el semestre. Bueno, doña Pilar, hagamos una cosa. Como yo sé que usted no tuvo tiempo para estudiar, voy a darle otra oportunidad. pero es un examen, no un trabajo. ¿Lo toma o lo deja? Lo tomo. ¡Ey! ¡Hola! ¿Y esa sonrisa? Logré un buen acuerdo para Raúl. ¿Ah, sí? ¿Qué acuerdo? Logré un centro de atención para menores que tiene algunos beneficios. ¿Qué beneficios? Bueno, va a poder salir de vez en cuando, se comprometió que va a estudiar, hacer terapias, trabajo social y los fines de semana va a poder estar con nosotros. Bueno, es mejor que lo otro, ¿verdad? ¿O es que pasó algo? No sé, no sé, es que tengo sentimientos encontrados al respecto. Yo creo que usted y yo pensamos muy diferente sobre este asunto. A ver, antes de emitir cualquier juicio, antes de cualquier cosa, me gustaría que viera algo que era un perpármelo a usted. Pero sé que le va a gustar. Bueno, profe, yo, yo la verdad no le voy a pedir que me perdone porque yo sé que es a la estresa, pero sí, quiero que me entienda que que me conozco un poco mejor. tal vez usted no sabe que a mí me tocó muy duro cuando yo era pelado. Yo tuve que brincar de casa en casa cuando se murió mi mamá. Yo crecí, yo crecí viendo a mis primos, a mis tíos haciendo torcidas y yo pensé que eso era lo más normal. Pero yo sé que eso está mal. ¿Listo? Yo quiero que usted sepa que yo quiero cambiar. por favor, necesito que usted me dé una oportunidad, por favor. No, no, pero no ha terminado. Para mí es suficiente. Pero, pero, pero no entiende, ¿verdad? Eso ya lo sabía. Pero, ¿cómo así? ¿Lo está reconociendo? No, no, Mariel no está reconociendo nada. Él le está echando la culpa a su familia. Yo conozco a mucha gente que ha crecido en ambientes hostiles y que no termina siendo ni un ladrón ni un traficante. Pero no entiendo en qué momento nos devolvimos a la primera vez que nos conocimos cuando usted era psicorrígida, estricta, cuadrada, acudiculada. Eso es eso, Mario. Es que no le creo a Raúl. A ver, yo, yo no, yo no quiero que usted piense como yo. Yo no quiero convencerlo de que piense como yo. Si usted cree que él va a cambiarlo, respeto, perfecto, y quiere darle otra oportunidad, bien, pero a mí no me obligue a que yo piense como usted. Eso significa que no lo va a recibir en su casa los fines de semana. Eso significa que yo creo que él debería aprender a aceptar las consecuencias de sus errores. No lo va a recibir los fines de semana. No, no lo voy a recibir los fines de semana. No, no, yo tengo que pedir una segunda opinión, ¿cierto? Porque, porque puede que, puede que ese doctor esté equivocado, ¿verdad? ¿Usted qué cree? Sí, puede ser, venga, siéntese aquí. Venga, siéntese. Y respira, respira profundo. no, usted también cree que, que el médico puede estar en lo cierto. Ay, no, mi mamá, ¿yo qué voy a hacer? Lo que tenemos que hacer es, es investigar. Investigar y usted se queda más tranquila después de eso. ¿Cómo voy a estar yo tranquila? No de que de cualquier forma hay riesgo. Amelia, si yo no me hago ese examen, corro el riesgo de, de traer un bebé enfermo a este mundo. Y si me hago el examen, pues entonces pongo en riesgo la vida del bebé. Pero todos son probabilidades. nada certero, estoy yo al doctor. No, claro que sí, porque a mí todo siempre me sale mal. No diga eso, que un bebé es la bendición más grande que puede tener uno en la vida. Ay, perdóneme. Perdóneme, yo no, yo no debería hablar así delante de usted. No, no pasa nada. Ay, pero yo quiero que usted esté tranquila. Ve al lado bueno, es que va a ser mamá, Muriel. Usted va a ser mamá. Erizi, el bebé sale mal. Ay, no, yo me muero. los ejecutivos que ostentan de poder y dinero se sienten superiores a los que lo rodean y sienten el derecho a imponer sus reglas y valores sobre los demás. En que la estuvieran describiendo a esa desgraciada, desde que llegó se siente de mejor familia y todo. Ay, con Raúl se salió con la suya. Va. Buenas. ¿Qué hubo? ¿Se puede? Sí, siga, bien pueda. ¿Y o qué? ¿Me trajo regalitos o qué? Ingrid, que aquí le mandaron unas cosas. ¿Y qué es? Ingrid, yo antes que nada le quiero decir a su merced que yo soy una persona muy neutral y que yo lastimo a su merced tanto como a mi amigo Faber? Bueno, pero ¿cómo así? Mire, aquí que le manda unas pertenencias suyas que estaban en la lechonería y otras cosas. Ahí le mandó Faber. No, pero me da el favor y usted se lo devuelve y le dice que yo cuando tenga un tiempito yo voy por las cosas para que dividamos las cosas que no puedo. No se va a poder. Le toca que su merced vaya hoy porque le está entregando el apartamento. Eso se le apartó unas cosas suyas y que acá hay unas cosas de valor también. ¿Cómo así? ¿Lo está entregando hoy? Sí. ¿Y nuestro apartamento también? ¿Tú? Faber, es que en la caja que usted me mandó pues iban unas cositas ahí que con suyas y entonces pues yo vine a traerse a usted. Gracias. Y al fin como que vamos a pues vamos a dar este chuzo. pues sí pero nunca me imaginé que en esta circunstancia la íbamos a dejar. Pues dígame con quién más puede hablar de esta decisión si no es con usted. Pues como que ¿con quién más? ¿Con el papá de la niña? Esa niña tiene papá y ha demostrado que se quiere acercar. Ay Dios, pero es que yo ¿cómo le voy a contar a Faber que este bebé puede venir con problemas? Mejor dicho, ahora sí va a salir escorriendo. Bueno, no. Ya, no se adelanta, no especule que todavía no sabemos nada. Tranquilícese. Yo estoy segura que esa niña viene bien. ¿Y usted cómo sabe? No sé, pero pues simplemente sé y ya. Gracias. de verdad yo sé que mi amistad le trae muchos problemas con Ingrid, pero es que si yo no hubiera ido con usted donde ese médico, mejor dicho, yo me habría botado por la ventana de ese consultorio. Cancelado, no señora. ¿Sabe qué chistoso? Las mamás desde que estábamos embarazadas nos empezamos a preocupar. No, hijita, eso es una preocupación toda la vida hasta que, pues hasta que ya no los tenemos y ya. No, no, no. No, ay no, Muriel, no vaya a llorar, por favor, prométamelo ya. Ya viene Faber. Aproveche, aproveche y le cuente su dilema. Aproveche. Sí, claro, cuente conmigo. ¿Qué hubo? Ay, bien. No, no soy capaz, ¿a usted cómo se le ocurre? No, vea, vea, ya hay señales de paz, yo no quiero alborotar el labio, pero otra vez. ¿Segura? ¿Está segura que no le quiere decir segura? No, no, yo no sé. Sí, cuando yo tome una decisión, pues le informo. ¿Y entonces usted ya sabe dónde va a vivir? Pues estoy esperando que usted me confirme, sí, mejor dicho, que tomemos la decisión entre los dos, porque vea, usted a mí me dice que le consiga la casa de huéspedes ilustres del presidente, yo se la consigo, de verdad, para Dios que sí. Ay, es que yo todavía pues no estoy segura de que yo me voy a rejuntar con usted y... Ay, chichi, pedacita cosicón, si vea, no me diga nada, si no diga nada de lo que después se pueda arrepentir. ¿Le parece? ¿Cómo así que no me lo va a arrendar, profe? ¿Y por qué? Porque no tengo fiador, yo le adelanto tres meses, si es por eso y le voy pagando así. Ya, Fáber, si yo fuera a hacer un negocio en la vida, la primera persona que pesaría es usted, porque usted es un hombre honesto, usted es un hombre bueno, no, 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 no se trata de eso, lo que pasa es que... Ay, el problema no es usted, el problema soy yo. Así le dicen a uno a la vieja cuando él quieren sacar el julepe con elegancia. Ay, no eres tú, soy yo. Es por plata, profesor. ¿Le ofrecieron más billetes, sí, Policano? Que no, me voy a ir a vivir allá, a mi apartamento. ¿Usted no está viviendo con la profesora? Vea, Fáber, hombre, entiéndame que lo que sucede es que con todo el problema de Raúl y todo eso, pues, decidimos tener espacios aparte como para calmar las cosas, ¿me entiende? Qué pena, ¿no? No que me estuviera metiendo en la vida suya ni nada, no lo he hecho hermoso. No, cualquier cosa si se arrepiente me avisa. O sea, que el profesor Mario y la profesora Estrés se separaron. Ah, sí, te va a dar pie en la letra como usted lo está diciendo y no me lo dijo. Pero me dijo que si iba a ir al apartamento de él, Blanco es marrón, lo pone chicharrón, se come. Bueno, pues, yo no sé, pero usted y la Ingrid todavía no viven juntos y no se han separado. Pero me tiene doblando, varilla, haciendo silla, yo pasando aceite y esperándola. Quién sabe hasta cuándo va a contar una pareja guacero. Ay, a mí sí me daría tristeza que los profes se separaran. Es que eso fue culpa del chino Raúl, ese chino es bien jodido, se le tiró la relación porque es que hacían una pareja ideal. Pareja ideal, ahí no se arrocó aunque eso no existe, pareja ideal, es siempre romántico ahí, ¿no? ¿Sabe que me tiene cabezón? ¿Dónde voy a vivir? Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas. Ay, mi amor, yo sabía, sabía que te iba a encantar Barcelona y sabía que te iba a encantar la universidad. Sí, claro, yo también te extraño. Te mando un beso y por favor, salúdame a tu papá. Ok, yo también te quiero. Chao. ¿Mariana? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Parece que por fin encontró su rumbo. Qué bueno. Vení a contarle que esta noche no voy a dormir a la casa. Me quedé con Raúl en el apartamento. Está bien, entiendo. Yo sé que es extraño, que es muy raro todo esto, pero pienso que es un tema como de acostumbrarse, no sé, ¿me explico? Sé que en algún momento vamos a buscar una solución para que todos estemos bien. Mario, es que no estoy de acuerdo con que él salga de ese centro de detención. Entiendo y respeto su posición frente a este tema, pero necesito que entiende y respete mis decisiones porque ahora tengo un hijo y por nada de este mundo, por nada, le voy a dar la espalda. Claro que no. Nos vemos mañana. y para terminar, hay que decir que los empleados se dan de cuenta que las empresas se arriesgan mucho y ellos prefieren hacerse los de la vista gorda, sí, pues para no perder el puesto. ¿Esto para qué? pues porque la arrogancia se pega. Muy bien, Germán, felicitaciones, qué buen trabajo. Y en términos generales, todos lo hicieron muy bien. Esa es la actitud que deben tener. Bueno, para la próxima clase quiero que lean... Perdón, perdón, profe, yo falto por exponer. Ay, qué pena, pero ni lo vi. Sí, sí me di cuenta que me saltó. Es que ya se acabó el tiempo de las exposiciones, entonces, pues, envíeme el trabajo al correo y yo lo reviso. No, 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 lo siento, profesor, pero usted mismo lo dijo, la mitad de la nota depende de la exposición oral, entonces... Pues es que, pues, sí, pero es que, qué pena con ustedes, señor Dangón, pero es que ya no hay tiempo. Estoy así, brasicruzado, no puedo hacer nada, qué pena con ustedes. Bueno, quiero que anoten lo siguiente. ¿Para ustedes? No, mi amito, yo sí estoy aterrada porque es que el profe Juanito te la tiene montada, ¿no? ¿Será? ¿Será? ¿Todavía lo donas? No, si eso no te deja ni respirar, no, se le nota que el tema es personal. Lucio, pero yo de qué puedo hacer. ¿Cómo que qué? Pues, enfréntale, o si es el caso ponme una queja, porque tampoco, él sí es chévere y todo, yo lo quiero mucho, pero no, no, porque eso no es profesional. No, no, yo no puedo poner una queja a los Dari, porque si yo hago eso, pues, se enteran de la verdad que yo tengo otra vida. ¿Y qué? Si es tu vida. ¿A la gente qué le importa lo que hagas con tu cuerpo? A ver, ¿usted en qué mundo vive? A la gente no solamente le importa, sino que se meten y hasta las leyes lo regulan. Y yo, la verdad, Lucio, no estoy listo para dar ese paso. No me quiero enfrentar al mundo todavía, no, me da miedo. No, ¿y si entonces, qué, qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar joder la vida? ¿Qué otra opción tengo, Lustari? Pues, la de decir la verdad. Pero, primero que todo, tienes que empezar por decirte la verdad tú mismo. Ya, dile al mundo, dile, dile, ¿qué hacemos, qué hacemos si yo por dentro me siento toda una mujer? ¿Qué puedo hacer? No, pero... ¿Qué conste? Esto no me va a quedar como le queda a Ester, no es algo de advertencia, pero bueno, voy a hacer lo mejor posible. ¿Usted cree que ya no me va a volver a hablar? Ester es una mujer inteligente, es una mujer muy capaz. Seguro que sí, pero en este momento está pensando que usted necesita una lección y si me lo pregunta yo también pienso lo mismo. Bueno, ¿y entonces por qué estoy aquí en su apartamento? Porque hemos perdido mucho tiempo, usted y yo, demasiado tiempo, y yo prefiero que reflexione aquí al lado mío que esté por ahí buscándosela, quién sabe haciendo qué. Mario. Gracias. En serio, gracias por esa oportunidad, yo le juro que no le voy a fallar, se lo juro. No lo haga por mí, hágalo por usted. Sí. ¿Quiere picar algo? No, no, me va a perecer. No, no, me va a ayudar, ¿cómo así que no? Hágale. Aquí las cosas se hacen entre los dos, todo el mundo traba. No, no. Señorita, déjame un favor. Necesito apartar una pieza. No sé, ¿yo qué vas a ver? Por ahí por unos 10, 15 días. Sí, a nombre de Fave. Pero ya le vuelvo a marcar, ¿sí? Ya le vuelvo a marcar. ¿Qué más, Fave? ¿Y qué hace por aquí? Bueno, la verdad, pensé mucho si venía o no. Y bueno, al final aquí estoy. ¿Le pasó algo a Ingrid? No, 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 a Ingrid no le pasó nada. Tranquilo. Se trata de Muriel. Vea, le advierto que esto es lo único que yo le voy a decir al respecto. Y nunca más me vuelvo a meter en nada, ¿o yo? Fue a ver, yo soy mamá. Bueno, yo fui mamá. Y sé lo difícil que es para uno, pues, que le pase algo a un hijo. Más se siente solo. Me está asustando, Amelia. ¿Le pago algo a la bebé? No. Hable con Muriel. Llámela. Haga que es que ella se sienta acompañada. ¿Sí? Y eso, buenos días. Buenos días. ¿Esto está cumpliendo años o algo? No, sino que es que, Amelia, a mí me un antojo hoy de comer de todo y quiero compartirlo con usted. Y usted viera los tamalitos que me hice. Ay, los tamalitos más ricos. ¿Y eso es como con motivo de qué o qué? ¿Cómo así que de qué? Venga y le cuento. Siente y usted me prueba el tamalito y es un motivo de agradecimiento para usted. Porque es que, ¿verdad? Usted con una generosidad tan hermosa conmigo. Ay, increíble. No es generosidad. No, es que yo... Pues yo no quiero estar sola en esta casa. Usted me acompaña. Es eso. Eso no es verdad. Porque usted se llama generosidad. Y usted no tiene por qué en ti ser sola. Vea, usted me tiene a mí y yo la tengo a usted. Listo. Y usted tiene a Faber si quiere. Yo no tengo como un medio Faber. Pues sí, pero medio Faber es mejor que muchos que están por ahí. Completos, supuestamente. Ay, sí. ¿De verdad usted está dispuesta a perderlo? Véanlo, es un buen hombre, trabajador, buena gente, chévere, responsable. La ama. Es incondicional con usted. Y eso es poco. Sí, yo sé. Pero es que también lo que él me hizo a mí... Ya lo he hecho, ya está. ¿Y él no está con Muriel? No está con ella. Pero solo van a tener un hijo. Para de poquito. Nada puede ser perfecto en la vida. Y un hijo es una bendición. ¿Qué? ¿Usted es que ya no lo ama, o qué? No, no es eso. Yo, yo a ese flaco, yo lo amo a otro de mi vida. Entonces, mamita, no sea bruta. Piense, piense. ¿Usted está dispuesta a perderlo por unos celos pendejos? Ay, piénselo, bien, crey. Piénselo. ¿Olé? ¿Qué hubo, Faber? Mire que pagué por un almacén de huipas. Y esto estaba en promoción y me parejo más lindo. Es un dispositivo para la cuna de la niña. Va de, ¿cómo se llama? De estimulación temprana. ¿Y le gusta? Sí, Faber, muchas gracias. Está muy bonito. Pero, oiga, venga, siga, siga. Usted no debería seguir gastándose más plata, Faber. Porque es que ya con lo que usted hizo para el seguro de la niña es más que suficiente, ¿no? Con eso tiene para toda la vida. No, sí, yo sé. Apenas estamos abriendo esa registradora. ¿Cafecito? Bueno, gracias. ¿Sin azúcar? Sí, señor. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Usted está comiendo y está viviendo bien? Ay, claro que sí, Faber. No se preocupe, que yo soy una mujer responsable. ¿Y por qué dos pocillos? ¿Usted no puede tomar café? En serio, mujer, cuídese. Es que, vea, yo la veo trasnochando en el networking, trabajando duro, estudiando. ¿A usted quién la está cuidando? Pues yo solita me cuido, Faber. Venga, Faber, Amelia, ¿hablo con usted? Me dijo que estuviera pendiente. ¿Algo más que tenga que saber? Les mentiste, eh, y que usas la misma estrategia que yo sé cuando te fuiste. No quiero seguir jugando a que sean mis amigos que necesitan que amos. La verdad me estoy ahogando al tragarme las palabras y no decir que te extraño y no decir que te amo.